No dañe la vida, virgen de los inmigrantes, dame a Jesús, madre mía, para que sepas de la tierra, hablo de más por el día. Si la gran salió de su tierra, para encontrar otra mejor, así yo que a quien me quiera, la nueva patria a un amor, quiero venir y encontrar, el camino de verdad.